La verdad que es un poco raro la situación del tema de los horarios y esas cosas. Lleva unos par de días para acostumbrarse y la verdad que al principio está costando, pero bueno, de a poco nos vamos acostumbrando. Pero la verdad que primero está la ilusión y el deseo de poder lograr esta copa tan importante para nosotros. Sé lo que significan las copas para Independiente. Sé lo que es Independiente y sé lo que significa. Y para todos, para todo jugador, para el club es importante esta copa. Y la verdad que tenemos muchos deseos y la verdad, tratamos de llevarlo con tranquilidad, sabiendo de que es una posibilidad única para nosotros poder conquistar esta copa. Y la verdad que tenemos muchas ganas de poder ser campeones. El horario también cuesta un poco, pero nada, todo suma. Y siempre cuando sea para algo tan importante como es una copa, creo que las ganas y el deseo, eso está por delante. Gracias. 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 Gracias.